Volvemos a la previa del fútbol y buena nota con Franco Clavelino, la verdad, un amigo de la casa como siempre decimos, pero ahora tenemos al 9 que salió goleador el torneo pasado, al 9 que quiero, me parece que lo quieren todos los equipos de la liga, que está en provincial y que metió 3 goles este fin de semana, al 9 de la liga, podríamos decir, Nahuel, bienvenido Nahuel Gómez a la previa del fútbol, gracias por estar ahí, te habla Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alex? Buenas noches, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, sigue un cachito el retorno nada más, muy importante, los 3 goles que pudiste meter este fin de semana contra Atlético de Roque Pérez, contanos un poquito estos 3 goles que hiciste, te llevaste la pelota me imagino. Sí, ahí hubo un tiro y afloje, pero bueno, sí, la pudimos llevar, así que nada, eso es un golazo. Sí, la verdad que sí, trabajo de todo el equipo, como digo siempre, nada, si también las oportunidades no llegaron con mis compañeros, sería un poco más complicado. Contanos, Nahuel también, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo es tu preparación física también? Porque, ¿vos entrenás siempre con Provincial o entrenás de vez en cuando con ellos? Hola. Escucho el retorno, pero no escucho por ahí del otro lado, quizás, a ver si se nos... Tenemos algunos problemitas técnicos, podríamos decir. Y ya lo vamos a agarrar de vuelta, no te preocupes, a ver... Qué buen goleador este chico, ¿vos? Sí, 3 goles y le llevó la pelota, ¿no? Sí, llevó la pelota, por eso se lo dije, por eso lo pregunté. Sí, sí, se la dieron, ¿eh? Tenía el dato que me había llegado que se había llevado la pelota. Claro, hacer 3 goles y llevarse la pelota, ¿viste? Muchas veces te dicen, sí, llevá la pelota, sí, te va a llevar la pelota, acá no te llevará nada. Parece que Guzmán lo dejó llevar el presidente de Provincial, le autorizó la llevada... Qué buena la gente de Provincial, ¿eh? Viste, por eso tenía un dato ahí que me había llegado de que la pelota, si la había llevado o no, un tiraje a floje, pero bueno, gran aparición de esta liga, Nahuel Gómez, porque vos fíjate que viene de un buen torneo con Atletic, lo fue a buscar Provincial y le está rindiendo a Provincial. Sí, señor, el 9 que quería el técnico de Provincial, le apuntó, le dijo, es el que quiero, bueno, le otorgaron la... le confirmaron al jugador, ¿no?, que quería el técnico, que eso es lindo, ¿no?, cuando el técnico apoya un proyecto, y lo estaba diciendo recién este Jotelui, ¿no?, en donde, bueno, con Mauro le habían puesto en hacer la... ¿ahí lo tenemos de vuelta? Lo tenemos de vuelta. Sí, señor, vamos con él, vamos con él. Dale, dale, vos chita. Hola, Nahuel, ¿cómo te va, Orlando Ortiz? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Orlando? Le pido mil disculpas, se me desconectó, así que, nada, te disculpas. Está bien, Nahuel. Habíamos estado hablando recién ahí con el ayudante que estuvo este fin de semana como técnico, ¿no?, porque no estuvo, Mauro no pudo estar, bueno, que había sido un partido frente a Atlético, en donde habían empezado perdiendo, eh, Provincial, después tuvieron un penal mal logrado, y bueno, ¿y cómo se van abriendo un poquito? Después vienen los seis goles de Provincial, vienen tres goles tuyos, eh, lo que son los partidos, ¿no?, ¿no?, cómo se van abriendo, cómo, cómo se van planteando, ¿no?, en esta Liga Lovense. Sí, bueno, la verdad que sí, es como, como dice usted, la verdad que sí, eh, arrancamos al minuto de juego, nos hicieron un golazo, la verdad que Atlético, Atlético ya viene trabajando también, bueno, sufrí con, con Atlético, eh, ya viene trabajando, tiene un sistema de juego que está, está bastante bueno, nos durmieron ahí, después, bueno, por un, por un córner también de, ejecutado bien de Julián Petre, entró Julio y, y bueno, ahí ya se, se igualó el partido, después tuvieron un penal, eh, bueno, creo que, que el delantero de ellos erró, y bueno, y después nos pusimos, nos pusimos en ventaja nosotros con el 2 a 1 mío y, y el segundo tiempo ya fue, fue distinto porque golpeamos a los, a los cinco minutos del segundo tiempo y ya después se abrió, se abrió el partido. Nahuel, ¿cómo es jugar al lado de, de Patiño, no?, de Matías Patiño, un jugador de, de acá, de nuestra localidad, eh, ¿cómo, cómo te estás entendiendo con él? Porque llevan algunas fechas nada más. No, la verdad que Matías es un, es un capo, yo, bueno, también con Atleti lo, lo sufrimo y, y sí, lo vuelvo loco, lo vuelvo loco porque, porque es un delantero que, que entiende mucho, la verdad que, que es un jugador que, que por ahí con una mirada, eh, ya, ya te pone un pase de gol, entonces, nah, la verdad que en eso Matías es un, es un capo, aparte excelente persona por lo poco que lo conozco, la verdad que, que excelente persona. Bien, se afirma un poquito Provi también en el campeonato a raíz de los seis goles que le hacen al puntero, ¿no?, de la zona y bueno, y con lo poco que queda del campeonato me parece que, eh, fue este partido una inyección anímica y futbolística muy buena para Provi, ¿no, Nahuel? Sí, la verdad que sí, Orlando, la verdad que sí, la verdad que sí porque era un partido de, de, de cuarto, de semifinal cuando te enfrentás con estos equipos, la verdad que no, no, no puede dejar pasar esas oportunidades porque así, como no, nos pasa a nosotros también podríamos haber recibido algún golpe duro, pero bueno, fue para nosotros y la verdad que sí, la verdad que ganarle a estos, a estos equipos te, te ayuda anímicamente un montón, así que, nada, la verdad que, que estamos ahí en la pelea, todavía falta, pero estamos ahí. Eh, recién este, Alex te, te preguntaba por Patiño, que es de Monti, yo te nombro a Julián Petre, ¿no? Esos, cómo te, te va llevando de a poco esos buenos centros, este, con vados que mete, este, Julián, ¿no? A la, a la, a la cabeza que, que, que te la deja como servida, ¿no? Y un nueve como vos que la esperás en el área, me imagino que lo debés esperar casi todos los partidos. Sí, bueno, ahora, ahora Juli también, bueno, venía entrando en el, en el segundo tiempo, este fin de semana se le dio de, de estar de, de titular y sí, la verdad que sí, el tipo, el tipo tiene una pegada que, que bueno, vos le, por ahí le, le hacés un movimiento, aparte te entiende, eh, la verdad que tener a esos jugadores también es una, es una garantía, como digo yo, eh, la verdad que sí, la verdad que sí, Urlán. Ya, ya llegando un poquito, ¿no?, al, al final de este, de este torneo, eh, bueno, ¿cómo, cómo lo ves a este provincial? ¿Para qué está provincial hoy por hoy en, en este torneo? Bueno, eso, eso es como, como digo siempre, ¿no? Es seguir trabajando y, y bueno, el año pasado, el torneo pasado, digo, llegaron a, a cuarto de final con una base, esta vez nos armamos, siguieron algunos jugadores, eh, y la verdad que todavía sería muy, muy pronto decir que, que estamos para, para algo grande, pero sí que, que hay muchos equipos y estamos para, para pelear y dar pelea ahí, vamos a hacer un, un dolor de cabeza para todos, así que, nada, eh, la verdad que hay que seguir apuntando a eso y seguir trabajando para, para seguir mejorando y estar entre los, entre los cuatro primeros, primero es clasificar, de ser sincero, y después, bueno, después ya son partidos aparte, digo, siempre, ¿no? ¿Cómo estás en la última, te hago en la web? ¿Cómo estás vos físicamente? ¿Cómo terminaste el partido? ¿Y cómo es, cómo estás para este próximo frente a Independiente de Monte? No, bueno, me siento, me siento bien, la verdad que acá, bueno, como ustedes saben por ahí, yo soy de, de Buenos Aires y, y bueno, al no entrenar con los chicos, acá me, me muevo en un, en un centro de entrenamiento, así que la verdad que en eso, en eso soy bastante, bastante disciplinado, así que, nada, eso también después, como digo siempre, ¿no? Este, mi laburo, lo trato de defender, así que, nada, creo que trabajando y haciendo las cosas bien, ahí hay más posibilidades. Muchísimas gracias, Nahuel, por esta nota, probablemente nos estemos viendo el domingo en cancha, así que, bueno, muchísimas felicidades y, bueno, y a cuidar la pelota que, que entregó el presidente, ¿no?, de Provincial. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Orlando, por la nota y, nada, un abrazo grande, muchísimas gracias. Muy bien, pasaba la palabra de Nahuel Gómez, una de las grandes, goleador, y para mí una de las grandes incorporaciones que ha tenido la Liga en el último tiempo. Sí, 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 la Liga, la Liga, la Liga, ahí te apoyo, ve, ahí te apoyo, porque cuando empezamos, no, este el mejor, este el peor, una de las grandes incorporaciones que ha tenido la Liga, la Liga necesitaba nueve de referencia como, como